La verdad que se avizora un buen futuro para nuestra ciudad y para la provincia. ¿Cómo ve la lista de diputados que se ha conformado, la cual está incluida? No, la verdad que estamos representados, representada toda la provincia y la verdad que muy conforme con los nombres y con la lista en sí. Así que tenemos un gran desafío por delante, es acompañar a Mariano Arcioni y a Ricardo en darle un buen futuro y un lindo futuro a nuestra provincia que se lo merece. ¿Creen que hubo un manoseo en el cierre y en el armado de la lista para diputados? No, para nada, no hubo ningún manoseo, fue todo consensuado y acordado, no, manoseo no hubo. ¿Y por otros sectores lo que ha pasado? Sí, bueno, los otros sectores creo que sí, que se pudo ver. Bueno, así está el peronismo dividido y gracias a Dios porque de este lado hay mucho peronismo, hay mucho sentimiento y mística peronista y vamos a ponerle todo para que esta provincia salga adelante.